Entra en la divina presencia, en la fuente del amor, en la fuente de la vida, abre los regalos que están enfrente de ti en este momento. Hazte presente y visualízate recibiendo estos regalos amorosos, conectando con cada alma que te los brinda, recibelos agradecido, agradecida, pues son presentes en amor, respira profundo, exhala profundo, intenciona cada inhalación y exhalación en tu interior, salud, paz, amor, apoyo, soporte, observándote en tu inocencia, en tu pureza, aceptando con ternura a tu niña, a tu niño interior, respira profundo. Tu alma regresa a ti con una luz brillante, con tu exhalación te fundes en una profunda paz, recibiendo tu total e infinita sanación en ti, al exhalar te reinicias con más amor, con mayor ternura. Abre tu corazón, abre tu gentileza, obsérvate en este espacio, la luz, la divinidad te encuentra, colocando todos estos regalos en tu centro corazón, ven, te están invitando a entrar dentro de esta luz que está brillando más y más. En espera de tu presencia tan dulce, gracias por estar aquí, gracias por reconocerte, gracias por amarme tanto, por estar aquí, en este momento sintiendo los regalos alrededor de ti, respira la bondad, exhala tu luz que se expande alrededor del todo, estás recibiendo toda la energía energía, la energía de la fuente en tu alma. Convertidos, estamos, unidos por tu grandiosa alma y tu esencia divina, unidos en el gran amor del gran espíritu y de la misma manera regresas en tu niño, en tu niña interior con más ternura. Estás ahí en ese momento, el pacto de almas fue honrado y respetado. Decidiste compartirte y brillar a permitirte ser tú al venir aquí a este plano. Todo es perfecto, estás a salvo, todo ha valido la pena. Estás siendo guiada, estás siendo guiado en todo momento desde ese entonces. Siente el calor del cubijo de Dios en todo momento, no forces más tu camino, no intentes hacer todo tú, no busques más, no te lastimes, no te cuestiones, solo admírate pues eres parte de todo, de este gran plan divino. Escucha tu voz interior, en este espacio la divinidad espera en ti, te sostiene. Eres hermoso, eres hermosa, mi niña, mi niño interior, tómate un momento y mira dentro de ti. Los ojos de la Gran Madre, Padre en tu interior. Observa esa gran sonrisa que te dice cuánto te ama, que está ahora mismo aquí contigo. Ahora observa con esos mismos ojos tu niño, tu niña interior y háblate con estas mismas palabras a ti mismo, a ti misma. Ahora te escuchas, te permites recibir este amor y soporte. Cuando miras a través de tus ojos a tu niña, a tu niño interior, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Sientes dolor, sientes tristeza, sientes enojo, te sientes enfermo, te sientes enferma. Todos estos sentimientos están ahora liberados porque no te pertenecen, no son tuyos. Todo esto ha sido parte de una creación mental, pero hoy te reconoces en esta perfección. Lo único tuyo es el amor y los regalos procedentes del Todopoderoso, de la Fuente Divina, hoy presentes aquí dentro de ti. Ahora estás sintiendo y recibiendo la protección. Estás siendo escuchada, estás siendo escuchado. Tu niño, tu niño, tu niña ahora se expresa, está caminando en el sendero del amor, recibiendo el calor y las respuestas, sintiendo las memorias antiguas que ya no le pertenecen. Suéltalas, libéralas y deja que el proceso se dé de manera simple, pues la Gran Madre, Padre los ha recibido y transformado en esos lazos los álmicos únicos únicos de luz que tú mereces experimentar ahora y por siempre. No requieres temer más, mi amado, mi amada. Recibe todo mi amor, mi admiración, mi honra, mi querido niño, mi querida niña, lo has hecho muy bien. Ahora mira en esos ojos de niño, de niña, estás a salvo aquí, estoy contigo, te escucho, te comprendo y no tienes que volver a sentir más miedo. Yo te cacho y no me voy a ningún lado, siempre estoy aquí contigo, siempre estoy aquí para escucharte, tu alma y la mía respiran amor. Tu alma está renovada ahora, es preciosa, es hermosa, es pura e inocente y nada ni nadie te puede alejar de mí. Solo permíteme entrar y estar cerca, mi niño, mi niña, cree en ti y me sentirás aún más. Cree en este renacimiento, en este nuevo, en esta nueva tú. Recuerda que las lágrimas son parte de la sanación, si quieres llorar, llora. El poder de este proceso es fuerza vital para tu corazón y tu alma, es la forma como tú puedes sentir y conectar aún más. Solo exprésate, suéltate y en ese acto de amor propio que te permite sentir, déjalo ir todo. No permitas que nada dañe tu corazón, déjalo ir lejos. La gran divinidad está siempre atenta a ti, mi niño, mi niña. Amor, compasión, siente la vida en ti, la gran realización ya está impresa en todas y cada una de las partes de tu ser. Toma aire y respira, deja que siga saliendo. Puedo ver a esa niña, puedo ver a esa niña, a ese niño inocente dentro de ti, tu luz brillando, tu nueva vida, una nueva historia por iniciar. Habla contigo mismo, contigo misma y acepta que ya es tiempo de volar, de ser tú bajo cualquier situación. Hoy te observas como el gran gigante que eres, tu corazón sigue abriéndose a las grandes maravillas. Abiertos a la ternura, cuando estés listo, cuando estés lista, obsérvate como has creado tantas cosas, crecido y evolucionado. Conecta ahora con tu niño, con tu niña, en tu estado absoluto, en este estado perfecto de adulto, de adulta. No requieres más, no requieres menos, lo único que requieres es aceptarte, en lo que hoy eres y te has convertido. Ahora sonríe, tu sonrisa abre y conecta con tu corazón. Todo se sella en esta perfecta relajación profunda y aceptación. Si hay algo más que desees que salga, este es el momento de liberarlo. Atenta, atento a lo que sientes ahora, sin esconder nada. Todo regresa a ti con más poder y sabiduría. Con valentía, armonía, liberación, estás en el centro de la fuente divina. Este espacio de luz siempre ha estado para ti. Mi corazón se une en tu corazón. Estás a salvo en mí, unidos para seguir evolucionando. Gracias, gracias, gracias.